Veníamos siguiendo, por supuesto, el caso con particular interés. Fue, finalmente, ayer, el día en el cual, después de una larga jornada, se conoció la sentencia. El momento en el cual el tribunal marcaba la sentencia para Federico Aldrete. Paso de los libros de julio del año 2012, por el resultado de los votos que atreceden y por unanimidad, el excelentísimo tribunal oral resuelve, primero, rechazar la nulidad impetrada por la defensa por el temporáneo artículo 673 del Código Procesal Penal. Segundo, hacer lugar a la querella y condenar al imputado Alfredo Federico Aldrete, de apodo Cuflito, DNI 32.366.659, de filiación en autos, a la pena de 18 años de prisión, para dar al doctor penalmente responsable del delito de homicidio simple, y agravado por la Comisión con Arma del Fuego, previsto y penado por el año 79 en relación al 41 del Código Penal. Por el hecho cometido, en fecha, miércoles 13 de octubre del año 2010, en esta ciudad de Paso de los libros corrientes, en perjuicio de Narcisa Luzana, Valeria Romero Azal. Aquí fue planteado en primer comedia este seguimiento de un hecho que nos enseña a nosotros a ser siempre objetivos y a mantenernos en el medio de un hecho, de una noticia. Aquí cuesta mantenerse objetivamente cuando se trata de no solamente de alguien conocido, sino que además los hechos, cómo se van dando. Y uno siente la sensación de que no alcanza, pero creo que también las sensaciones pasarán por otro lado, seguramente en Rosana, en tu mamá, en tu familia, ¿no? ¿Cómo estás? Así es, así es, con mucha paz, con mucha tranquilidad, con la satisfacción del deber cumplido, es decir, se hizo todo lo que se pudo hacer por Valeria, y en ese sentido quiero enviar un especial saludo, un especial agradecimiento al doctor Jorge Bompadre por su brillante trabajo, por el acompañamiento, por la contención que tuvo y hacerlo extensivo al doctor Verón, al abogado de Paso de los Libres, que también nos acompañó permanentemente. Y si me permitís, el momento de la sentencia, cuando dijeron 18 años, yo me puse a llorar, no era el llanto que se escuchaba recién, eso era de la mamá y de la tía de Federico Alderete, nosotros estábamos al final de la sala de debates, porque ese fue el lugar que nos asignaron siempre, al final, el último asiento, cuando terminaba la sala, ahí estábamos la mamá, mi mamá, Aníbal, toda la gente que nos ha acompañado, mis hermanos, Willy, y rompí el llanto, porque un llanto que tiene dos lecturas, primero era la vida de Valeria, vale 18 años, pensé que valía mucho más, y segundo era por fin, terminó este calvario, fueron 11 sesiones de ir y venir a Paso de los Libres, con mucho dolor, con muchas expectativas, con mucha ansiedad, y para nosotros la realidad era siempre la misma, Valeria no vuelve, Valeria no está más. Alguien dijo por ahí ayer, está descansando en paz, yo creo que siempre descansó en paz, porque ella no ha dicho nada, yo siempre creo que Valeria descansó en paz, su manera de ser buena amiga, buena hija, buena nieta, no había motivo para que no descanse en paz, lo que pasa es que cuando se cierra la etapa judicial, capaz es una forma de decir, una costumbre, ya descansa en paz, creo que Valeria siempre descansó en paz, y para nosotros es el cierre del duelo judicial, con esta sentencia terminó Federico Alderete, terminó todo este proceso, y enfrentar nosotros la vida de otra manera. Seguramente si yo le pregunto a la Rosana Azar, que es abogada, me va a tener otra respuesta, pero para mí cuando justamente ayer nos decía otro Verón, volvieron a insistir con esta de que no tuvo intención de matar, está bien, pero ¿qué fue lo que pasó? La mató, o sea, más allá que tuvo no intención, finalmente el resultado es uno solo, entonces uno lo que mide sin entender nada de derecho, es si pasa por eso, por esa presentación de la defensa, que uno decía cuántos años, el hecho es, además irreversible, la mató. Totalmente, fue al placar, bajó una caja, armó un arma, le puso un cartucho, la cerró, efectuó todo el movimiento de disparo, que no es apretar nomás el gatillo, tiene toda una preparación, un proceso con una escopeta, y la disparó, y Valeria no está más, y él saldrá dentro de 18 años, o quizás con dos tercios de la pena cumplida, con buena conducta, va a salir antes, pero va a salir, ojalá que no le queden más ganas de agarrar un arma. Y bueno, y así nomás es, y nosotros tenemos que convivir con esta realidad, que es vivir con los mejores recuerdos de Valeria, porque a Valeria creo que tenemos que honrarla de esa manera, todas las que la queremos, es recordarla a través del corazón, porque los seres queridos que ya no están, se los recuerda a través del corazón. Si decías, estuvimos en la última parte del tribunal, siempre la última, que haya jugado el local, el juicio con una persona que es de Paso de los Libres, ¿de algún modo tuvo injerencia en el trato de ustedes, en sentir, ¿podés creer que tuvo que ver eso o no? No, nosotros nunca nos sentimos visitantes, porque inclusive cuando salí ayer del tribunal, mucha gente me esperó, y me decía, yo soy la que te escribía en Facebook de Paso de los Libres, nosotros somos los que estábamos esperando justicia. Qué bueno, qué bueno. Inclusive, Ignacio Villanueva, que es uno de los periodistas más reconocidos de Paso de los Libres, siempre nos acompañó, siempre dijo que le costaba hacer una nota a dos mamás, se refería a Zulema Santa Juliana y a mí, que era lo que más les costaba, y se mantuvo siempre con imparcialidad. Después otro periodista, que no me acuerdo el nombre, de apellido Chiape o Chiapa, que me hizo nota ayer y la semana anterior, pero fuera de eso, ningún medio de Libres nos dio bolilla, por así decirlo. Por esas cosas, digo, uno siempre entiende. Pero nunca nos sentimos visitantes, jamás, porque el aprecio y el cariño de la gente, ¿cuánto vale eso? Siempre vale demasiado, vale demasiado, y ayer apenas llegamos a Libres, ya era el celular con mensajitos de texto, suerte, fuerza, se va a hacer justicia, y después del mediodía, era, ¿qué está pasando? Porque estaban por ahí prendidos a la radio, prendidos a la televisión, ¿qué está pasando con el caso? Sí, empezamos ocho y media de la mañana, y la sentencia se dictó a las 19 horas, y de ahí ya cuando se conoció la sentencia, eran una y una y una de mensajes, y ¿por qué tan pocos años? Esta es la justicia al hombre, pero a la justicia de Dios nadie escapa, fuerza Rosana, estamos con ustedes, y después tuve que poner a la noche mi celular en vibración, porque siguieron los mensajes hasta esta mañana, lo mismo en el Facebook, y bueno, y atender a los distintos medios de prensa, o sea que nosotros somos gente de prensa, nos debemos a los colegas, y en ese sentido agradecer a todos, absolutamente a todos, prensa oral, escrita, televisiva, y por supuesto a ustedes, mi casa, Cablevisión, y a mi gente de Radio 2 también, por la cobertura de todo este año, y casi nueve meses sin Valeria. Sé que puede ser un punto de inflexión, que por allí para algunos pueden tomar como que, comienza otra etapa, yo creo que tu vida siempre fue igual, o sea, por supuesto que sirve mucho cada uno de esos mensajes, pero lo que uno siempre de afuera dijo es, qué polenta que tiene esta mujer. Y bueno, es seguir trabajando, pero es la polenta, es el cariño que me dan todos, que me dan todos día a día, mi grupo familiar, mi amor, mis afectos, mi madre, mi pareja, mis hermanos, mis amigos, la gente que conozco, la que no, que siempre está rezando con una oración, alguna intención en alguna iglesia, y eso a mí me llena de fuerzas, y saber que la siguen queriendo y extrañando a Valeria, a mí me llena de felicidad. ¡Gracias!